Una comunicación efectiva en medios digitales es todo un reto. Hoy lo conversamos con nuestro invitado, así que acompáñenme. Emprendedores en el Mundo Digital 712. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento y ese apasionante marketing. Las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y hoy estamos un martes más, martes 15 de junio del 2021. Espero que vayan trabajando en sus planificaciones. Ya estamos por cerrar el primer semestre de este 2021 y que todos esos objetivos de ventas, de marketing se vayan cumpliendo. En todo caso, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que trabajan en una estrategia de comunicación, estrategia de comunicación efectiva, digámoslo así, porque con tanto en este ecosistema tan digital donde todo el mundo puede hablar, cada vez es un reto poder capturar la atención de aquellos prospectos y generar esas conversaciones y pues conseguir que tu propuesta de valor llegue, ¿no? Así que, ¿por qué? Porque el invitado de hoy nos va a acompañar y vamos a hablar sobre estos temas. En todo caso, hecha esta dedicatoria, ya saben, siempre invitarles a que nos visiten dentro de cateman.com. Tenemos sacado recién la mentoría de LinkedIn, así que para todos aquellos profesionales que quieran desarrollar su estrategia de marketing dentro de LinkedIn, que es una red sensacional para proyectos y para empresas B2B, pues nada, vayan a cateman.com slash mentorías y ahí van a poder ver todo lo que les podemos ayudar con el acompañamiento para que ustedes puedan implementar una estrategia y puedan conseguir aquellas conversaciones e iniciar este viaje con aquellos potenciales profesionales que están en estas empresas a las cuales ustedes quieren llegar. Y pues bueno, ya vamos a entrar en materia, no les canso más. Quiero dar la cordial bienvenida a Marco Calvache, que nos acompaña. Él está acá en Ecuador, normalmente siempre traemos invitados de fuera, pero ahora es un coterráneo desde acá. Así que Marco, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Hola Katia, ¿cómo estás? Un gusto, un saludo a toda la audiencia, a las audioscuchas que están conectados el día de hoy. Un abrazo muy fuerte desde acá, desde la mitad del mundo. Así es, desde la mitad del mundo. Mi querido Marco, tuve la oportunidad de coincidir en un evento que organizaron allá en Argentina junto con André Alesio. Y pues bueno, yo decía, guau, alguien de Ecuador y yo no lo conocía. Tiene que estar en mi podcast compartiendo sus conocimientos. Así que estás aquí, mi querido Marco. Y vamos a hablar hoy de algo que es súper importante para las empresas y es la comunicación efectiva. Ahora, antes de entrar en materia, más bien coméntanos quién es Marco Calvache y a qué te dedicas. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, Katia. Yo soy Marco Calvache, tengo 41 años, ecuatoriano quiteño. Me dedico al marketing desde ese 19, 20 años prácticamente. Y fue de un poco rebote. Yo quería ser pediatra, pero después me di cuenta de que la pediatría y la medicina no era para mí. Así es que decidí estudiar una carrera que me pareció muy humana con la posibilidad de poder desarrollar la creatividad y la inventiva a diario. Así es que me fui por el marketing. Me dedico a hacer investigación de mercados prácticamente 18 años. Y tengo un cómic de marketing que lo saqué hace dos años y medio que se llama Marketing Snacks, en el cual yo comunico y cuento historias de marketing con el poder del cómic. ¿Por qué? Porque creo que, bueno, no es un estudio mío, pero es real. Nacimos para ser visuales, casi el 70% de las cosas que recordamos más son visuales. Y en el cómic tienes el poder de que no hay límites, de que todo es posible. Así es que estoy en eso desde hace dos años. ¡Qué maravilla! De hecho, ya nos irás compartiendo este proyecto que es súper interesante. Y al final también, si tú quieres, dejaremos los enlaces para que la gente vea. Yo te he estado siguiendo en Instagram y me parece geniales aquellos cómics que estás lanzando. Y en este contexto de ser muy visual, ¿no? Ayudaría este enfoque de ser una comunicación efectiva a través de los gráficos, de videos, bueno, en fin. Que ya vamos a entrar en materia. Y también, como todos, a veces entramos o nos especializamos en algo y cosas del destino, pues hace que al ser adultos y darnos cuenta de lo que realmente nos apasiona, damos un giro, ¿no? Así que yo también la mano en este contexto de ir cambiando un poco la profesión. Bueno, entremos en materia, mi querido Marco. Digo, normalmente, cuando estamos en esta época y ya vamos a la revolución, a la quinta revolución industrial, donde el conocimiento está cada vez más fácil para que todo el mundo lo haga, para que la gente pueda interactuar. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos el tema del podcast, del podcasting, que es una herramienta que te permite crear tu propio canal de comunicación como empresa, como profesional incluso, y todas las, digamos, las tecnologías web que habilitan este intercambio constante, ¿no? Entonces, en este bullicio, digamoslo así, o a veces hablan la infoxicación, ¿cómo poder conseguir que esa propuesta de valor tuya como empresa, como profesional, llegue? ¿Cómo aplicar una comunicación efectiva? Bueno, como tú lo mismo lo mencionas, estamos ya hiperestimulados, hiperconectados. La primera cosa ya no es solo ser diferente, ahora hay que saber hacer ruido. Es algo que le digo el efecto ardilla o el efecto hoyazo. Cuando tú agarras y botas una olla en el suelo, todo el mundo regresa a ver, por el ruido, el estruendo que generó. Y si ustedes se acuerdan la película esta de Up, había el perrito que decía ardilla y regresaba a ver cuando justo la ardilla hacía algo. Ese mismo efecto que es extremadamente volátil, rápido, fuerte, poderoso y momentáneo, es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya no basta con solo ser diferente, es momento que tu propuesta comienza a ser un ruido adecuado. Y para ser ruido adecuado no es solo el tema del contenido, ahora es la forma en cómo llegas y la forma en cómo conectas de una manera un poco más arrepentida. Es como dar un buen golpe, si va el término, para que la gente te regrese a ver. Porque ahora captar la atención es mucho más difícil. Si antes nosotros teníamos dos, tres, siete canales de televisión máximo, ahora tenemos eso multiplicado por 50 y tenemos una gran cantidad de distractores. Por eso ya las marcas no compiten solo con sus marcas competidoras, ahora compiten con todas las empresas o todas las personas que están comunicando. Y ahí me atrevo a decir absolutamente todos, si estás en marketing o estás en comida o estás en computadoras o estás en la industria, que estés, todos estamos en la industria del entretenimiento. Necesitamos captar la atención, necesitamos divertir a la gente y aquello que pase desapercibido, lastimosamente no lo vamos a ver. Interesantes estos conceptos que nos mencionas, ¿no? El efecto de Yasu, sí, pues en una fiesta quien hacía ese chiste, en general todo el mundo regresaba a ver. Y ahora que tú dices, no solo es el contenido, porque normalmente en marketing no, genera contenido de valor alineado a tus potenciales clientes, ¿no es cierto? Pero esa creatividad es decir, mira, cuando la gente está haciendo scroll en las redes sociales, para que se pare a ver tu contenido, hay algo que al final remataste que me parece interesante. Independientemente de cualquier industria en la que estés, es importante estar en la industria del entretenimiento. ¿Cómo podríamos entretener a nuestros clientes? ¿Cómo hacemos que nos salgamos de la caja y concibamos estrategias de comunicación efectiva a través del entretenimiento? Bueno, primero hay que entender los códigos de la audiencia. Y ahí sí voy a, a veces me han censurado por lo que voy a decir, pero es verdad, nos han dicho toda la vida de que uno tiene que centrarse en su target, en su mercado objetivo y todo. Sin embargo, les digo, no, ya no es tanto así. Si estás en la industria del entretenimiento, yo tengo que hacer algo y diseñar un contenido, diseñar un producto, una comunicación, para que así Katia Aman nunca me lea, nunca me siga o nunca me compre algo, sepa quién soy. Imagínate la responsabilidad en la que estamos. Entonces, primero yo tengo que entender qué es lo que, cuál es el código, cuál es ese lenguaje, qué significa entretenimiento, qué significa diversión y cuál es esa palabra detrás de toda esa diversión que es placer. Nosotros, como seres humanos, siempre estamos buscando el placer intrínsecamente en cualquier cosa que hacemos. La forma en cómo ahorita la gente nos está escuchando y cómo está sentada o la forma en cómo recibe clases o cómo consume un producto está bien directamente vinculado al placer. Esas formas, esas maneras de usarlo, de sentarse, de incluso transmitirlo, están basadas en esa comodidad, ese placer, esa familiaridad. Hay una delgada línea. Y somos adictos a eso. Si somos un poquito, nos vamos al plano incluso sexual, nosotros tendemos a tratar de reproducir cualquier cosa que nos genere ese placer y justamente por ese placer, por esa necesidad tan básica. Si aterrizamos eso al tema de comunicación, cualquier cosa que nos genere un placer totalmente intrínseco y puro, si vale el término y hasta cierto punto crudo, vamos a tratar de repetirlo inconscientemente. Entonces, ¿qué es ese placer? ¿Cómo lo puedo generar? Hay que preguntar al cliente. No tengo la respuesta en ninguna industria. Hasta yo no saber y ser totalmente responsable de conocer a detalle qué significa placer, qué es lo que le gusta al cliente. Y por eso es importante hacer buenas preguntas. No hay que preguntarle solo, oye, ¿qué te gusta? Lo importante es preguntar a veces la antítesis. ¿Qué no te gusta? ¿O qué no es mi producto? ¿O qué no es mi comunicación? Cuando yo entro por el lado oscuro de la luna, como dice la canción de Pink Floyd, el disco Pink Floyd, yo voy a poder descubrir un montón de paisajes que quizás no me estaba dando cuenta cuando estoy haciendo las preguntas lógicas, como, oye, ¿qué te gusta de mi producto? ¿Qué es lo mejor que tengo? ¿Qué te gustaría que te pongan los contenidos? Porque mucha gente quizás no sabe lo que quiere y cuando sabe, no sabe cómo expresarlo. Pero si preguntamos otro tipo de cosas, es probable que llegamos a entender esos códigos y vamos a descifrar y decodificar lo que significa placer, lo que significa entretenimiento, lo que le gusta y lo que podría llegar a repetir el cliente, tanto a clientes como a no clientes. Si yo hago una propuesta holística, si va el término, que le guste algo, es probable que tú, Katia Mankica, jamás me vas a comprar mi producto, jamás me sigas, es probable que compartas un contenido mío. Por eso es ahora diseño global de comunicación, de productos y de todo. ¡Qué maravilla! Oye, sí que nos dejas con la tarea, ¿no? Este pensamiento, diría yo, disruptivo que va conectado con, digamos que técnicas de neurociencias, ¿no es cierto? Ir a esta codificación que siempre se habla, ¿no? Tú hablas del placer y es una tarea para cada cual. O sea, yo me imagino, imagínate un profesional en leyes o alguien que vende sus pasteles en la panadería, el cómo pensar en lo que tú dices, ¿no? Aquellos clientes y no clientes. A través de cómo para mis, bueno, y aquí pregunta, yo debería hacer, tú dices preguntas a los clientes y no clientes, pero este enfoque del placer, ¿no hará que me lleve a un ámbito muy general y no enfocarme en mi nicho no será un posible error? No necesariamente, si sabemos hacer la investigación adecuada. Por un lado, tenemos que sabernos dirigir a nuestro segmento, al potencial cliente, pero este potencial cliente hay que dividirle también en sus grupos, porque el hecho de que algo le guste a alguien no significa que le guste todas las versiones de ese algo. O sea, si a ti te gusta el ají, el picante, no significa que te guste todas las versiones del picante. Puede que a ti te guste algo extremadamente picante y a mí me guste algo sumamente suave. No le puedes vender y comunicar de la misma manera a los dos. A pesar de que los dos nos guste el picante, es imposible que recibamos el mismo código y la versión de placer de picante para ti va a ser totalmente diferente a la mía. Punto uno. Punto dos. Yo necesito versar mi investigación en incluir gente que de alguna otra forma me pueda aportar, pero que no obedezca mi círculo directo de uso para que pueda validar y juegue abogado del diablo incluso a ver si la comunicación le gusta o no. Si voy a diseñar una comunicación para un público que sigue temas legales, yo le traería a una persona que en su vida ha utilizado temas legales o no va a usar para ver si es que le llama la atención aún sabiendo que es un producto que no tiene nada que ver con él. A ver si la comunicación le llama, la trae. Y esas fuentes es justamente siguiendo un poco de la teoría de CSI, ¿no? Un poco el modelo de CSI. Estos programas, ¿te acuerdas? Todavía los dan. Soy muy seguidor de ellos de investigación criminalística y todo que se basa mucho en evidencias y yo no puedo agarrar y simplemente tener una sola evidencia para decir oye, tú eres el asesino o la asesina. Necesito tres, cuatro, cinco evidencias. Lo mismo acá. Necesito tener evidencias y qué es lo que, y cómo está sintiendo mi comunicación, cómo la está viendo y cuáles son estos códigos, estos intereses, estos placeres en baby boomers, en generación X, en niños, en hombres, en mujeres, en extranjeros, con el objetivo de tener absolutamente claro todo el panorama. O sea, en otras palabras, lo que siempre les digo es poner ventanas donde hay paredes. Si yo agarro y pongo ventanas donde hay paredes, es probable que vea otro tipo de paisajes y pueda yo adecuar mi propuesta. Puede ser un poco asustar al comienzo a la gente, pero estamos ahorita en la obligación de saber en qué época estamos, no podemos darnos el lujo de no planificar en función de donde estamos. Si quieres ser extremadamente diferencial y hacer el efecto ardilla, este hoyazo que la gente te regrese a ver, tienes que investigar más allá. Ya con lo obvio, con lo básico, no es suficiente. Y esto nos lleva a que nosotros estemos, digamos, que en constante aprendizaje, en constante investigación, como tú lo has mencionado, de revisar y de ir probando, ¿no? Porque esto también es, bueno, capturo las evidencias, tú has mencionado este programa que efectivamente se basa en ver todas las evidencias. Hago yo una serie de evidencias, lanzo un proyecto, pero puede ser que incluso mi interpretación de esas evidencias no esté tan enfocado en lo que realmente pudo haber llegado, ¿no? Entonces, ahí entra al ciclo, a las metodologías ágiles que también vienen para girar la vuelta y comenzar de nuevo y comenzar a trabajar. Ahora, hablemos un poquito de, y entiendo yo que tu proyecto de Marketing Snacks es una propuesta completamente diferente e incluso justamente para hacer ese efecto hoyazo, ¿no? Que la gente te regrese a ver y te vea porque estás haciendo algo completamente diferente o al menos este que muy pocas personas lo están haciendo. Sí, mira, y es curioso cómo nació justamente de, de analizar lugares donde no había analizado antes. Te voy a ser bien sincero, yo tengo un libro de Marketing que lo escribí hace un par de años y le obsequié a mi esposa para que lea, mi esposa estudió turismo y no lo leyó. Entonces, yo me enojé y le dije, por favor, pero imagínate dos años de investigación en todo mi trabajo hasta te lo dedico y no me lo has leído después de seis meses. Me dijo, sí, por favor, dame un mes más. Le di un mes más y no había pasado del prólogo. Entonces, en vez de volverme a enojar, me di cuenta que estaba haciéndome la pregunta inadecuada. En vez de preguntarme por qué no me lee, lo que comencé a preguntarme es cómo hago para que me lea. Y ahí me di cuenta de que incluso, mira, yo Cáserrero Cuchillo de Palo estudiando Marketing y habiendo estado asesorando a las empresas en el tema creativo, me di cuenta de que al no hacerte las preguntas adecuadas, puedes llegar a tener ciertas limitaciones en el campo de acción. Al preguntarme yo cómo hago para que me lea y al ver el poder de, a ver, por qué al mundo entero le encantan los cómics a la mayoría de gente le gusta los cómics, no a solo los niños, a mucha gente. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de venderte otro mundo y dejar donde todo es posible. Y aparte de lo bonito de la visualización, dije, a ver, ¿por qué no puedo contar historias y qué? Y puedo comunicar a la gente a través del poder del cómic. Y por eso lo llamé Marketing Snacks, que son historietas que no te demoras más allá de 30 segundos en leerla, justamente como un snack, como una botanita, como este pasaboca que tiene que ser efectivo, rápido y cumplir su función. Comencé a crear personajes, comencé a generar arquetipos, ¿para qué? Para que la gente pueda identificarse con lo que estoy diciendo. Ahí viene el tema de la familiaridad y placer. ¿Por qué le sigues a una persona que admiras como Aston Kutcher o Messi o Scarlett Johansson? Porque de alguna otra forma tú quieres ver o ves un reflejo de ellos en ti. Crear ese tipo de historias y personajes son parte de este hoyazo. Y lo creé y ahora ya voy dos años y medio y lo curioso de esto es que ahora me lee mi esposa, me lee mis hijos, me lee gente de diferentes tipos de industria. Entonces vuelvo y repito, ahora hago diseño global. Hay gente que me ha llamado que está estudiando medicina y me dice oye me gustó la propuesta que hiciste ahora, la voy a aplicar a mi negocio y me ha llamado arquitectos y todo. O sea ya no es solo gente de marketing y me di cuenta de que el diseño global incluso tiene mayores repercusiones en el posicionamiento de una marca y del concepto como tal que estás vendiendo. Interesante estos conceptos que has introducido ahorita de historias, personajes, arquetipos, en realidad los arquetipos como tú bien mencionas son aquellos de pronto seres que la admiramos y que quisiéramos llegar hasta allá, ¿no? Y es una, como tú lo has mencionado incluso has podido atrapar la atención no solo de las personas del sector, del nicho de marketing sino de otros y esto es lo interesante. Ahora, de pronto mucha gente dirá mira, esto es como tú lo conseguiste, ¿no? aterrizando en este pero si alguien no tiene la habilidad y cuéntanos un poquito ya en el día a día, ¿tú los dibujas directamente o tienes a un equipo este de diseño que hace? Cuéntanos un poquito cómo lanzas estas historias ya en el día a día. Bueno, te cuento, Katy, que yo ya no soy, ya no hago marketing, ahora soy periodista. ¿A qué me refiero? Estoy cazando historias todos los días y estoy investigando, me convertí en un pequeño Sherlock Holmes. ¿Por qué? Porque si quiero contar historias tengo que ser extremadamente observador. Lo que hago ahora es observar, ver una idea incluso de esta conversación podría sacar una historieta y yo los dibujo al 80, 85% y ya tengo mi equipo de ilustradores que terminan de ser la magia. Soy el que capta las ideas, el que las aterriza, el que rompe cinco, siete borradores hasta llegar a una historia final y hago una investigación adicional de los códigos, ¿no? Hay cosas que puedo decir aquí en Ecuador que quizás no se entiendan en Perú o en Bolivia por el tema de los significados de las palabras. Entonces, me toca trabajar en investigar a fondo cuál es esa palabra que funciona ese lenguaje y hacerlo conciso que es un reto, tratarlo de sintetizar. Y lo más importante de todo que es la recomendación a la gente es comenzar, si no tienes la habilidad de dibujar o crear algo, es importante que investigues y preguntes a la gente. Yo, ahora, el factor clave de diseño de mis snacks, de mi comunicación son mis hijos. Ellos, si no les gusta a ellos, no sale. Yo sé que ellos no entienden de marketing y alguna cosa, pero si a ellos logran comprender mi mensaje, es probable que esto sea mundial y funcione. Entonces, yo les requiero, les sugiero a las personas, si me permiten, es metan a los niños en la investigación, vendas lo que vendas, métanle su concepto, analicen la cromática, analicen el diseño, analicen cómo les impacta. Los niños analizan en tres dimensiones. Nosotros, conforme vamos creciendo, dejamos de analizar las cosas y solo vemos a veces hasta en dos. Ustedes han visto los kindergarten, los guarderías, son llenitos de colores, llenitos de incentivos, están los niños súper estimulados para poder meternos y analizar desde esa perspectiva. Entonces, esa nueva forma de ver es importante en el diseño. Y mientras más seas creativo, mientras más leas, mientras más investigues, yo busco mucho, me inclino mucho a la música, a la lectura, a las películas y a través de eso saco ideas y anoto. Casi siempre las mejores ideas salen cuando estás viendo una película, estás en el baño y todo y yo me doy el lujo incluso de anotar porque después de esa brillantez se va y a veces la memoria es frágil y te traiciona. Lo importante es cómo tú con tu equipo creativo, con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, pueden ayudar a consolidar a la idea, pidan ayuda. El problema de muchos emprendedores y mucha gente que quiere lanzar una esto es que se creen autosuficientes y dicen no, yo lo saco así, validen. El hecho que te guste a ti, el hecho que funcione contigo quizás no funcione con el resto de personas, no es obvio. Entonces, hay que pedir ayuda y es lo que ahora yo tengo en mi equipo. Mi equipo de diseño son un montón de personas de la concepción de la idea y tengo mis ilustradores y todo. Entonces, funciona, funciona bien y vamos mejorando cada día. Claro que sí. Ese tema de mejora continua es súper importante. Ahora, yo te he visto en Instagram, ¿manejas otras redes sociales? Y si es que es así o si es que no, más bien, ¿por qué solo Instagram? No, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en LinkedIn también, en Twitter no le he movido mucho y estaba en Twitter y en Pinterest, pero ahora estoy mayormente en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. ¿Qué es lo que hemos hecho? Una suerte de sacar los snacks, pero también hemos comenzado a sacar productos adicionales. A ver, la gente se puede aburrir un poquito de tu propuesta. Acuérdense que la gente se enamora a veces del método, ya no se enamora del producto, se enamora del método. Si somos, hacemos una memoria, muchos de nosotros nos hemos enamorado del método de esa galleta negra que tiene siempre blanco y todo el mundo conoce la forma en cómo comer esa galleta. Sin embargo, a pesar de que todo el mundo se enamoró de esa galleta, han salido nuevas formas de comerla propuesta por la misma galleta. Haciendo esa analogía a mi trabajo y a sus trabajos, ¿cómo yo puedo con la misma comunicación darle versatilidad y hacerle que se mueva de otras formas para impactar de otras maneras? Entonces, ya no solo lanzamos snacks, ahora hacemos snack co-creativo en donde nosotros ponemos un diálogo y le decimos a la gente a ver, completa el diálogo y se hacen. Esta co-creación es riquísima. ¿Por qué? Porque voy al mismo punto que dije al inicio. Les genera un placer. No es lo mismo agarrar y ver un snack que tiene humor, que para mí es uno de los recursos más importantes, pero que yo haya sido el autor de llenarles y complementar y que me lo publiquen. me encanta ser parte y jugar me da placer y más aún si es que me toman en cuenta. Entonces, tomen mucho en consideración la gente, la co-creación, sus clientes pueden darles excelentes ideas y otra visión que ustedes ni siquiera se imaginan. Eso de la co-creación es súper interesante porque incluso aumentas el engagement, ¿no? Seguramente en las redes sociales que la gente interactúa directamente con lo que tú estás proponiendo y ya entra a la imaginación. Es un concepto realmente muy retador. Mi querido Marco, siempre el tiempo nos juega en contra y es en estas charlas donde aprendemos muchísimo de los invitados y nuevamente, gracias. Solo comentarte o más bien preguntarte algo que yo no te haya preguntado que tú quieras aportar al final para la audiencia y dónde te podemos encontrar. Bueno, muchísimas gracias Katia por la invitación. Ha sido súper chévere y volvió el tiempo. La única recomendación que les digo es al final información es poder. Antes quien tenía las tierras tenía el poder. Hoy quien tiene información y sabe cómo usarla tiene el poder. Así de sencillo. Entonces no podemos dejar de sacar información, renovarla, actualizarla y seguir preguntando incluso en lugares donde antes no habíamos preguntado. Si quieres construir algo necesitas información de todos los lados. Mis, si quieren contactarme lo pueden encontrar en Instagram en arroba mktsnacks así como marketing mktsnacks o marketingsnacks y mlcalvache en Instagram y en Facebook igual marketing de marketingsnacks y marco calvache. Pero tengo también página web que es www.demarketingsnacks snacks.com así T-H-E de marketingsnacks y ahí también les invito a leer tengo un blog que se llama geografía de lugares inexistentes en donde hablo sobre temas de comportamiento del consumidor y los vinculo con los de snacks también para que puedan complementar un poco las ideas que tengo sobre marketing. Muchísimas gracias. Qué maravilla y marco te voy a pedir que me mandes todos los englases que quieres que adjunten las notas del programa para que a todos aquellos que quieran conocer todo el valioso trabajo que está haciendo marco dentro de la comunicación disruptiva el pensar en estos patrones el salirte de la caja y estar en diferentes mercados pensar diferente ¿no? O sea salirnos de pronto de lo convencional y conseguir que justamente esa comunicación efectiva en tu empresa comience a dar cabida pues ahí está marco para que lo puedan contactar Mil gracias marco por este hermoso espacio nuevamente se nos voló el tiempo y esto normalmente nos pasa cuando las entrevistas son de alta calidad así que gracias y también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes en el formato de video en YouTube por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast no se lo pueden perder se les quiere mucho un fuerte abrazo nos vemos chau chau